Y estamos en la actividad de la Liga de Ascenso para este duelo entre los conjuntos de Altamira y Mérida que se estaba yendo adelante, vea usted este disparo de Íñigo Rey, ahí estaba concretando la anotación en el vuelo el arquero no alcanza a desviar la primera anotación de este partido apenas abriendo el encuentro del minuto uno y más adelante en esta pared y entra Eber Guzmán al minuto 12, 2 por 0, gana Mérida al conjunto de Altamira